Lo decíamos en nuestra portada, la Asamblea General de Naciones Unidas sometió a votación hoy por 32ª ocasión el proyecto de resolución, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Durante el examen del informe circulado por la Mayor de las Antillas, otra vez se escucharon las voces de apoyo a la isla que sufre los impactos de esa política, un obstáculo para su desarrollo, toda vez que entorpece el comercio exterior y sus relaciones financieras internacionales. Los resultados de las votaciones están en pantalla. 187 países a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención en el caso de Moldavia. Durante más de 60 años, este cerco de Washington ha definido la política de los Estados Unidos hacia nuestro país. Los efectos de esta guerra contra la economía, la sociedad y los sueños de progreso de millones de cubanos no han cesado ni un solo día. Ningún sector escapa de los impactos del bloqueo, el más prolongado y abarcador sistema de medidas coercitivas unilaterales jamás aplicado contra una nación en el mundo. A continuación compartimos...